No, de hecho que sí, si no te pagan, si ves que en el equipo no hay plata, es claro que tu rendimiento no va a ser mejor. No llegas bien al partido, porque la semana también no se entrena... No es una situación ideal. De alguna manera, el entrenamiento futbolista. Pero no le pagan a los de Boys, yo tengo entendido que... Se retrasan, se retrasan. Pero en todos los clubes casi se retrasan. Bueno, a veces no debería ser normal, no podemos hacer causa común de que eso sea normal. Claro, ¿y quién ha dicho que ha sido normal? No, bueno, pero no podemos decir en todos los clubes pasa. No, pero en el Perú. Pasa en el Perú. Pasa, pero eso se tiene que saber. El más grave es como se puede usar. Claro, no se puede justificar, pero lamentablemente pasa. No se tiene que justificar. Y es como que te digo algo. No, pero yo no lo estoy justificando, te estoy diciendo que pasa. Yo no lo estoy justificando. Pasa cada rato. Yo te digo que pasa. Yo no digo que lo estoy justificando. Pero pasa, eso pasa. Lamentablemente pasa, y también para que no suene a justificación, es que el jugador también muchas veces está ya acostumbrado a esto. Tú eres futbolista y no estás en un equipo que paga el día, que cumple. Por ejemplo, ¿hoy quién cumple? Y paga bien. Belgar, Cristal, ¿no? Bueno, Garcilaso. También Garcilaso. Pero la mayoría hay retrasos. La mayoría hay retrasos. El jugador está como que acostumbrado a esos retrasos. Claro, pero eso ya se va a normal. No se va a justificar, obviamente, pero el jugador ya desde que juega, desde que juega la división y tiene tiempo, se da cuenta de que solamente tres o cuatro equipos pagan al día. No, yo estoy de acuerdo. Pero después ya tienes que ir acostumbrándolos. Pero eso ha mejorado. Pero ya nos estamos encapsulando en un tema de que esto se viene normalizando hace bastante tiempo y no debería ser así. No, no debería. Te digo, pero el jugador también tiene la costumbre. Pero ha mejorado. Que ya está encarnizado en cuanto a los clubes, sí. Pero estamos encapsulando en algo que ya está normalizado. La última vez que habló Val... Pero yo te pregunto, ¿tú sabes que los jugadores firman la planilla sin que les paguen? ¿Sabes eso? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, o sea, ¿por qué se queja si saben que tienen que firmar la planilla? Porque si no, el equipo no juega. Y bueno, no sé, es que hay muchos... Y bueno, o sea... No, lo que pasa es que el jugador es cómplice. Pero te digo, pero te digo, entiende eso. Ah, ahí está, mira. El jugador es cómplice. Ahí está. Lo dijo aquí Valdovino una vez. ¿Cómo que no? No digas claro, porque él te dice que es cómplice. A mí no me grité, tío. No, no me grité. ¿A quién? A mí no me grité. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. No, no me levantes la voz. Hay un tema que es clarísimo. El jugador, y lo dijo Valdovino aquí, muchas veces es cómplice porque... Bueno, pero eso está mal. Eso se tiene que entender como que está mal. Y después no tiene como reclamar. Fue cuando, Fue cuando, está mal, pero el jugador es parte del problema. Ya sé, pero eso... Esto le genera un problema, pero él es parte también del problema. No, lamentablemente, porque así está el estado del fútbol, lamentablemente. Exacto, no, pero yo lo que voy es que es un problema del sistema, porque no estamos hablando de acá de que un interés... ¿Cuándo has dicho que es el problema del sistema? Si estás diciendo que el jugador... Yo te digo que eso es normal. Y bueno, y lo que te dice Oscar con inteligencia, el jugador es cómplice de eso. Y eso es un sistema que es negativo. Sí, porque es un sistema negativo. Es negativo, pero el jugador sabe, el jugador sabe dónde se mete. Y no solo eso. Usted tiene 15 minutos en esto y quiere saber lo que dice. ¿Qué piensas que sos? Que me ha desperdiciado. Pero por eso... No, no, te estoy predijando. Sí, te estoy predijando. Te estoy diciendo, el jugador sabe en lo que se mete. Lo que dice Oscar al final. El jugador es cómplice de lo que se mete. Bueno, pero por eso es un sistema negativo. Hay un tema que durante bastante tiempo, y te puedo decir que hasta ahora, no se ha podido cambiar en el fútbol, pero en lo que son los famosos dobles contratos. Y claro, cuando viene la comisión de licencias y te obliga a que, entre comillas, sea transparente... No hay el tema de dobles contratos. Los tíos están más falteados que la... Escúchame, ahora el tema se hace en lo siguiente. Te hacen un contrato, por ejemplo, tú ganas, pues qué sé yo, 15 mil dólares, te dan un contrato por mil, y por fuera te dan cartas. Por eso, claro. ¿Me entiendes o no? Y cuando tienes que reclamar de manera legal... No puedes. ¿Qué vas a hacer? Señor, yo le he depositado sus mil, ¿qué me voy a reclamar? ¿Me entiendes? Lo debajo de la mesa, obviamente. Claro, está como dice, pelea. El jugador es cómplice. Sí lo sabe, el jugador. Sí, se lo sabe, pero está mal. Ah, recontra mal. Y bueno, pero recontra mal. ¿Quién ha dicho que está bien? No, nadie, pero acá lo toman como normal. ¿Quién ha dicho que está bien? No, yo, vos no has dicho ninguno acá. Nadie lo toma normal. Nadie lo ha dicho que está bien. Pero ahí no se reclama. Dale ya, dale ya. Nadie lo toma normal, pero lamentablemente el jugador es parte del problema, porque si no, no puede jugar en otro equipo. Bueno, pero por eso... Es lamentable, claro. A lo que yo veo es un problema sistemático. Es temático. Mira, ¿y por qué crees que viene tanto extranjero al Perú, ya, que no triunfa? Que tiene números negativos antes de jugar acá. Los tiene, igual los contrata. Porque siempre está lo mismo. Una parte acá y otra parte por abajo. En Perú se paga bien. Sí. En Perú se paga bien. Por eso te digo. Bien. Bien. Recontra bien se paga. Lo que leyes, leyes, ¿tú crees que va a ganar esa plata que ganó en Alianza en Uruguay? No hay forma, o sea... ¿Tú crees que el, cómo se llama, el que el, el yerno de, de Pablo... Hermano, ni jugaba. El defensor, las piedras. Revisa la ficha de Lemo antes de llegar a Alianza ahí. Mira, en el año, bueno, creo que fue en el 98, viendo Cantoro acá jugar. No, y hubo problemas también con Alfredo González y todo eso. Y Alfredo González le dijo, allá cobraba dos, acá cobraba dieciocho y como que se mareó. Bueno, pero es un problema de los dirigentes. Dos y dieciocho. Dos y dieciocho. Bueno, está... No es dos y cuatro, es dos y dieciocho. Bueno, pero es un tema... Y esas tendencias continúan. Bueno, pero es un tema dirigencial. Si a mí me ofrecen dieciocho, yo vengo corriendo. Claro. Traigo hasta mi perro para vivir en Lima. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los sueldos están por las nubes, porque los sueldos, digo, están por las nubes, porque hay quizás hasta una sobrevaloración de parte de algunas cosas. El resumen es lo que ha dicho Óscar, ahí yo lo resumo, el jugador es cómplice. Bueno, pero por eso es un problema del sistema. Y del jugador. El sistema debería cambiar. El jugador es cómplice. Nada más, el jugador igual cómplice. El jugador es un elemento del sistema futbolístico. Entonces, ¿para qué reclama? Y ese sistema tiene que cambiar. ¿Para qué reclama? No, pero Silvio, así como son cómplices, también están advertidos. La gremiación le dice, mira, coparito, tú vas a firmar por esa cantidad y vas a ganar por lo bajo. Es que, bueno, ya, acepta las consecuencias, porque si este señor te deja de pagar, te deja de pagar, no te he llorado porque esa plata va a ir al tacho. No te pongas rojo que acá se hace normal. Ah, no, pero por ejemplo, Silvio, escúchame una cosa. A mí me contaron, ha habido un presidente que te pagaba en bolsita. Pero es que sí, sí lo han dicho, pero por ejemplo, si nosotros... Agarra tu plata, topa, ay, tú chapabas. Y cuando no había bolsita, era en sobre amarillo. Pero si nosotros queremos que el fútbol se profesionalice y que vaya a un nivel mucho más avanzado del fútbol, eso, esto hay que reclamar. Si no podemos, no puede ser normal. Pero escúchame, pero escúchame, ya lo hemos reclamado siempre. Sigue, sigue este vicio. ¿Esto crees que cuando lo hablamos? No, siempre, igual que varias cosas que hemos hablado en estos días, lo hemos hablado antes. ¿Cuándo hemos hablado esto? Hace 10 años hablamos lo mismo. ¿Y siguen lo mismo? Sí. O sea, quieren reclamar, pero le sacan la vuelta. Siempre le sacan la vuelta. O sea, siempre, esta es la regla, pero hay el vivo, Pepe el vivo, le saca la regla. En eso yo estoy de acuerdo. Por eso le digo. En la mayoría. Pero no puede ser así. Pero ¿quién dice que quiere hacer así? Ah, no, pero venimos hablando desde hace 20 años. Esto se viene hace tiempo. Exacto, ya venimos hablando desde hace 20 años. Pero no puede ser tan normal. Pero ¿quién dice que esto es normal? Es que no lo voy a entender. ¿Quién dice que es normal? No, ya se hizo normal en el Perú. Exacto. Por eso te digo. Ya se hizo normal. Ya se hizo normal. Eso, ven, ya se lo toma como algo totalmente común cuando no tiene que ser así. Si el jugador no es cómplice, no se va a tornar normal. Y otra vez volvemos al mismo. Esto es un problema ya sistemático. Y ese sistema tiene que cambiar. ¿Y cuál es la novedad que sea sistemático? No, si esto es normal hace 20 años. Yo te vengo diciendo que es una novedad. O sea, lo que me gusta. No, no, pero eso te digo. ¿Cuál es la novedad? Si es sistemático. Hace 20 años se hace esto. Ninguna. Pero si querés que haya una profesionalización y que el deporte avance, el deporte... No lo pueden hacer. ¿Y cómo no lo pueden? Porque los dirigentes le están sacando la vuelta al tema. Y bueno, pero es un problema de la dirección. Pero hay que decirlo. No, pero el cómplice es el jugador. Y bueno... Yo no puedo hacer un contrato contigo. Si yo gano 10, te digo, Oscar. O sea... Es un acuerdo de dos partes. Exacto. Y el jugador tiene miedo muchas veces de ir y denunciar esto porque después el dirigente te ficha. Y ya no puedes poner eso. No. Lamentablemente... Porque no hay reclamos. La primera vía de reclamo es la agremiación. No. La agremiación te advirtió, pues. Sí, pero amaban a reclamar. Yo no sabía que un contrato se hace de a uno. Primera vez que estoy entero. Un contrato se hace de a uno. No, obviamente... Yo no te he dicho a ti que te hace de a uno. A ti te propone... Yo no te digo a ti. Mira, a ti te hacen una propuesta. Baja tu nivel. Yo no estoy diciendo a ti. Yo nunca he dicho que te hace de a uno. A ver, el presidente hace una propuesta... No te estoy levantando la voz. Perdón. El presidente hace una propuesta. El presidente hace una propuesta. Y el jugador, a partir de... De también... Convergaciones... Oye, oye, escúchame. ¿Cómo es acá? Le pregunto, por ejemplo. Ya, el jugador Facundo le pregunta ya. Oye, tú crees que el jugador no sabe. ¿Sabes? Oye, escúchame, compadre. Oye, ¿cómo es acá? ¿Cómo es el tío? ¿Cómo hace? ¿Mi tamestad? ¿30-70? O sea, por favor. El jugador sabe la vida del técnico. Y hemos visto... Sabe todo, pues. ...que no se pueden dar, obviamente. Es realidad del técnico. Entonces, ¿para qué reclaman? No, ya ni reclaman, ¿ah? Sabe la vida de todo. ¿Qué sabe? ¿Con qué cara va a ser la agremiación para reclamar? Si al final estás haciendo un contrato trucho. Eso es verdad. Claro. Trucho. Eso es verdad. Sí. Pero ese tipo de contratos no se deberían dar. Por eso, escúchame. Por eso, quizás yo pienso en una utopía. Ah, no, olvídense. Sería espectacular. Sería realmente fantástica, pero no se deberían dar. Por eso, cuando aparecieron las comisiones de licencia, los jueces estaban más palteados y temblando como una gelatina. Uy, ahora sí van a venir a preguntar el Estado financiero. Porque ya estamos normalizando la informalidad. Sí, se ha reducido un poco, es cierto. Y lo dijo Valdobino. Valdobino es un tipo sincero. Pero siempre, oja, traten de sacarle la vuelta. Olvídate, Silvio. Y yo te digo una cosa. Yo conozco equipos que le sacan la vuelta. Este año. Pero ¿por qué crees que el tema de las licencias son tan fuertes y no cumplen? Y se tratan de decir, ya, dale plazo, ya. Porque aquí el peruano trata de siempre. O sea, si te sacan la regla, trata de sacarte. Ah, mira, por aquí me puedo meter y por ahí lo meto. Sí, es verdad. Echa la ley. Echa la trampa, ¿no? Es así. Los abogados. Echa la trampa, ¿no? Gracias por ver el video.